Solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré, con el corazón. ¡Oh, viento! ¡A que se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Oh, viento! ¡A que se mueva! ¡Nuestro de mi corazón! ¡Aleluya! ¡A que se mueva! ¡Oh, viento! ¡Oh, viento! ¡A que se mueva! ¡A que se mueva! ¡Nuestro de mi corazón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!